La verdad es que muy contento. El otro día cuando Gustavo Huizes me mandó el listado, la estadística, que esta era la carrera de 200, obviamente creo que todos venimos a ganar, pero tenía ganas de ganarla realmente. Y también me ponía a mirar la tabla en la semana de quiénes habían ganado cuatro veces. Los García ganaron cuatro y cinco, y digo, a la p*** yo quiero alcanzarlo. Así que nada, muy contento. Felicitaciones a todo el equipo, que Jonah y Joanito trabajaron, la verdad que los últimos 15 de un montón. Vinimos con el auto totalmente distinto, y la verdad que hicimos una linda diferencia, el auto mejoró mucho, así que la verdad que muy contento. La verdad que el auto de hoy me cansó un montón de manejar, pero mejoró mucho, mucho más difícil de llevar, pero la verdad que pegó un salto grande. Y como yo siempre, tengo que seguir aprendiendo, que todos los que estoy peleando tienen mucha experiencia, y bueno, en lo personal, como dije, seguir aprendiendo.